Música Martita, cantas una palavera esperando a formar Martita, compañero de milón, hoy te quiero recordar Martita, compañero de milón, hoy te quiero recordar Martita, cantas una palavera esperando a formar Martita, cantas una palavera esperando a formar Martín, la pasión manda a la vida, pegando a la forma. Martín, la manda a la vida, me quiero recordar. Martín, la pasión manda a la vida, pegando a la forma. Martín, la pasión manda a la vida, pegando a la forma. Martín, la pasión manda a la vida, pegando a la forma.